Alejandro Fernández presume a su perro y lo critican por sucio y descuidado. Esta imagen que está aquí y al perro y pensé que se le habían hecho rastras por la suciedad. Luego seguí leyendo y decía así es la raza. Esa raza de perros se llaman comondor. Ay, no mames, son los perros trapeador.